¿Qué es la caja policial? Los aportes actuales en el propio BPS, es decir, se debe el sistema político todo, las representaciones de los partidos políticos a nivel parlamentario, las organizaciones sociales, el PICNT, la ONASPU, la Universidad de la República, la OIT, nos debemos un diálogo nacional a efectos de construir políticas de Estado que aseguren un financiamiento de la seguridad social que pueda acercar mayor dignidad a todos los uruguayos. Yo no sé si esta propuesta que hizo la senadora será viable, lo que sí nosotros tenemos claro es que la seguridad social es un derecho humano fundamental, que no tiene que tener fines de lucro como lo tienen hoy las sociedades anónimas que conocemos como FAP. Y además debe llegar a todos los uruguayos, a los que aportan y también a aquellos compatriotas que tienen problemas de haber llegado a una vejez, que tienen más de 70 años, que no han aportado y que hay que acercarles una pensión para que vivan con dignidad. Ni hablar con las personas que tienen problemas de movilizaciones, que tienen discapacidades, que no han aportado, obviamente, y que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de incluirlos en nuestra sociedad y que tengan prestaciones decorosas también. A esto hay que sumarle lo que no es contributivo, como el seguro de paro para los trabajadores, como es la asignación familiar. Es decir, hay que concebir la seguridad social como un derecho humano fundamental y buscar la financiación entre todos los sectores para que podamos llegar a todos los uruguayos. Hay un punto que desde su experiencia, usted diga, esta es la tecla principal para tocar y dar, por lo menos, inicio a una solución. Es muy difícil encontrar en un punto la solución a un tema que tiene que ver con más de 20 puntos del Producto Bruto Interno de nuestro país. Creemos que el punto de partida tiene que ser la decisión, la honestidad y las propuestas de aquellos que tenemos la necesidad de participar en un diálogo nacional que vaya acercando, en el marco de propuestas serias, de irresponsables, soluciones a la financiación de un nuevo sistema de seguridad social, porque el actual no resiste, en el futuro inmediato, la financiación de todos los sectores que abarca el día de hoy. Gracias por el tiempo. A la orden, como siempre.